Estoy aquí en Ciudad Juárez, detrás de mí está el edificio de la presidencia de la ciudad. Pero aquí me he encontrado con un lugar que los inmigrantes han tomado la zona por sentirse más seguros y han puesto campamentos que les voy a mostrar ahora. Hay de diferentes nacionalidades, hay venezolanos, están también salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses. Hay otras nacionalidades como haitianos y están todos aquí en unas carpas. El clima está de verdad bastante caluroso y ellos están aquí tratando de sentirse un poco más seguros. Estoy delante del edificio donde ocurrió la triste tragedia donde murieron cerca de 40 inmigrantes quemados aquí en Ciudad Juárez y detrás de mí hay un afiche con los nombres de las víctimas donde tristemente hay 7 venezolanos. Les voy a mostrar que acá hay una ciudad de carpas incluyendo de venezolanos y ellos también, como les he dicho, manifiestan que aquí se sienten seguros, se sienten protegidos. Aquí hay un sol inclemente y calor. No me quiero imaginar lo que es estar aquí adentro a esta hora. No me quiero imaginar lo que es estar aquí adentro a esta hora. No me quiero imaginar lo que es estar aquí adentro a esta hora. No me quiero imaginar lo que es estar aquí adentro a esta hora. ¡Dónde te marí! 6